Hola chicos, ¿habéis visto el festival de clipmetrajes de Manos Unidas? El lema es, pongan poco en los olvidados. Sí, además el tema de la campaña es muy curioso, porque dice que nuestra indiferencia los condena al olvido. Buah, es que justamente no lo pude ver, que tengo que estudiar para un examen de historia que tengo mañana. ¡Para, emoción! ¿Habéis visto este documental sobre marsupiales australianos? Oye, ¿y por qué no hacemos este TikTok? ¡Qué mala mucho! ¿Y visteis el trailer de este nuevo videojuego? ¡Me encanta! Pero, ¿escuchaseis la canción que salió ayer? Oye, ¿no estábamos hablando de otra cosa? Se nos han olvidado. Nuestro día a día hace que nos olvidemos de los más desfavorecidos. Tenemos que hacer algo. No podemos condenarlos al olvido.